Se ve en buella de un caballo Sobre la hierba mojada Un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Ya cuando el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Allí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Antes de morir le dijo El hombre de un tal me guía Muchos lugares anduvo Y a su barba le crecía El caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Allí encontró al tal me guía En la ciudad de Obregón Infloraban por su vida Cuentan los de la región Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la sierra Y a cumplirá su venganza 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 Y a cumplirá su venganza